Y loco co, y loco co, y loco co, y loco co Afuera está lloviendo y la noche está cayendo Ven por la privada bebiendo, suelta Tres de zangadas se van guapa el baile y nos fuimos, loco co Con esa nena voy, si te veo bailando te caigo, te llevo, loco co Con esa nena voy, si te veo bailando te caigo, te llevo, saca Y buena música sonando y la gata está perreando y todo se está toda buena Pero aún la estoy buscando y te ríe en la barra sola, mirada en descontrola No me aguantes la gana, yo te conmigo, loco que va conmigo y yo contigo Ya no se toma un trago, se fuma un divertido, mi flow no está encendido Y todo el mundo ha amanecido, marca al mejor rescate, escucha lo que te digo Yo me llamo María y juego en la bomba ¿Acá? Me llamo la huelga y juego en el villo ¿El amigo que se me esconde? Me llamo Mical y juego en el cerrito Me llamo Alfonso y juego en la escalinata Me llamo Bulego y juego en la pilla Me llamo Nacho y juego en la escalinata Me llamo Sebastián y juego en el complejo Bulegarte Me llamo Zequiel y juego en Racing Me llamo Santiago y juego en el complejo Bulegarte Bueno, ¿cómo están pasando el encuentro de hoy? ¡Bien! ¿En qué estaciones estuvieron ya? En la 1 ¿En la 1? En la 2 En la 3 y en la 4 ¿Cuál les queda ahora? En la 4 En la 5, en la 6 ¿Toda Z? ¿Y qué tienen que hacer en esta? ¿Ya saben? No ¿No? ¿Y en las otras que hicieron? ¿Jugaron? Tiramos tiros Trotamos ¿Quién cabecea bien acá? Yo ¿Sí? ¿Y quién le pega bien un tiro libre? Ah, yo metí un gol ¿Sí? ¿Metiste un gol? ¿Penales? ¿Quién le pega? Yo en el chimo ¿Vos le pegás bien los penales? Sí Me llamo Cati Juego en la bomba ¿Hincha de? Danubio Danubio ¿Acá? Me llamo Jimena Juego en el Deportivo Uruguayo ¿Hincha de? Nacional ¿Acá? Me llamo Franco Y juego en Peñarol ¿Hincha de? Peñarol Muy bien ¿Acá? Me llamo Matías Y juego en el francés ¿Hincha de? Peñarol ¿Te fuiste acá? Me llamo Facundo Y juego en Cerrito ¿Acá? Me llamo Alejandro Y juego en Racing Me llamo Manuel Y juego en Villa Española ¿Y acá qué cuadros son? Nacional Racing y Cerro Veñalol Muy bien ¿Les gusta? ¿Se están divirtiendo? Sí ¿Sí? ¿Habían venido alguna vez a algún evento donde haya equipos otros equipos? Sí ¿Sí? ¿Y ustedes? ¿Ustedes juegan en equipo de niñas o también hay varones? No, de niñas no sé Yo de niñas ¿De niñas? Solo varones Solo varones, ¿no? No, bailando te caigo y te llevo el loco con esa nena voy Si te veo bailando te caigo y te llevo el loco con esa nena voy Si te veo bailando te caigo y te llevo Otra vez estudiaste la buena con margarme te quedaste Ponte, te gozaste con rescate Acá es Producciones Telegram Music